Queridos amigos, esto es La Palabra en Voz. Les habla el Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Y en este domingo escuchamos el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34. Dice así, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús le respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. Él escriba, le dijo, muy bien maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a ti mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estoy preparando este audio desde una casa salesiana, la institución Paiva Irizarry en Sarandí de allí, donde un grupo de chicos, adolescentes, en ciclo básico y cuarto, quinto y sexto, bachillerato, viven aquí en la casa salesiana y desde aquí van a estudiar a Sarandí de allí y donde reciben acá, junto con la posibilidad de educarse, pues son chicos que viven en medio del campo, lejos de un centro de estudio, también la posibilidad de prepararse en distintas tareas del campo, de ir adquiriendo hábitos de trabajo y de estudio, pero al mismo tiempo de recibir una formación cristiana en ese ambiente típico de una casa salesiana, donde prima una afirmación que Don Bosco solía decir, el que es amado ama, porque toda la experiencia educativa cristiana se basa en este don del amor de Dios que obtiene esa respuesta amorosa. Si el Señor nos da hoy en el Evangelio el mandamiento del amor, el amor a Dios sobre todas las cosas recogiendo el mandato que Israel había recibido en el desierto y el amor al prójimo como a sí mismo, que venía también de la tradición judía, pero que Jesús le da la fuerza de unirlo al amor de Dios. Si el Señor nos da ese mandamiento es porque al mandamiento le precede el don, es decir, el don de sabernos amados infinitamente por Él, que es la fuente del amor. Desde el corazón de Jesús, ese corazón de Jesús traspasado por nuestras rebeldías, traspasado por la herida, que el pecado le ha infligido, ese corazón traspasado, de allí brota sangre y agua, brota la vida misma para todos aquellos que recibimos el amor de Dios. En todos los sacramentos, pero de un modo especial en la Eucaristía, nosotros recibimos el don del amor, amor de mis amores, como cantamos tantas veces al adorar la Eucaristía. Es la experiencia de los santos, que también sea nuestra y que este amor nos permita vencer el egoísmo que quiere anidar dentro nuestro, que nos quiere poner primero a nosotros mismos sobre Dios y sobre los otros. En cambio, cuando el cristiano descubre que poniendo primero a Dios todos sus amores se ordenan, entonces va descubriendo el camino de la felicidad verdadera, que es en definitiva el que Jesús nos propone. Que nos bendiga el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venida adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venida adoradores, adoremos a Cristo. Dios del amor. Dios del amor. Dios está aquí, al Dios de los altares, alabemos con gozo angélico. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida el Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida el Señor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida el Señor.